¿Qué es el movimiento obrero rosarino? Bueno, el movimiento obrero rosarino nace con el desarrollo de la clase obrera en la ciudad. Está vinculado sobre todo a las industrias que le dieron impulso a la ciudad en la última parte del siglo XIX y comienzo del siglo XX. En particular, tenemos que recordar que Rosario es un puerto. El desarrollo de las exportaciones agrícolas ganaderas le dieron impulso a una gran cantidad de tareas obreras. También es un centro ferroviario de mucha importancia. Y está ligado también a una cantidad de talleres y de pequeños establecimientos industriales vinculadas a estas actividades de exportación. Por otro lado, a partir de las últimas décadas del siglo XIX, comienzan a aparecer las primeras organizaciones políticos sindicales o políticos gremiales en la ciudad. Sobre todo aquellas que de alguna manera tenían que ver con las ramas vinculadas a la exportación de granos. Es muy importante, por ejemplo, las primeras sindicalizaciones que se realizan en el ámbito del ferrocarril. También aparecen sociedades de resistencia en actividades muy importantes, por ejemplo, en la rama de la alimentación. Por ejemplo, los panaderos son pioneros en organizarse. Y en ese sentido, las organizaciones se van diversificando en función de que la clase obrera se va complejizando y que la composición de la industria de alguna manera va siendo cada vez más compleja. Bueno, la relación que tenían los gobiernos con la clase obrera y en particular con el movimiento obrero fue cambiando a lo largo del tiempo. Bueno, es cierto, en los primeros gobiernos conservadores anteriores a la ley de Sáenz Peña de 1912, en general el tratamiento tenía mucho que ver con el tema principalmente de tratar a los conflictos sociales, lo que se llamaba la cuestión social, básicamente con represión. Aunque en realidad hubo ciertos esbozos de tratar de negociar con algunas de las entidades gremiales, por ejemplo, con los ferroviarios, en un primer momento, por lo menos en el caso de Rosario. La cosa empieza a cambiar un poco porque se establecen ciertos márgenes de negociación, aunque no son del todo desarrollados como los conocemos ahora, de negociación con los conflictos obreros a partir del triunfo radical. Recordemos que Santa Fe tiene antes que Yrigoyen, en 1916, suba al gobierno, ya la gobernación de Santa Fe es radical, ¿no es cierto?, unos años antes. Por lo tanto, se empiezan a establecer algunos criterios de negociación, sobre todo a partir de la actuación del Departamento Nacional de Trabajo, creado en 1906. Durante todo el gobierno radical, entonces, hay un cierto margen de negociación, pero que no está exento también de ciertos niveles de represión sobre el conflicto y sobre las reivindicaciones de la clase obrera. Ahora, esto cambia drásticamente con un nivel de represión aún mayor, sobre todo cuando comienza, de alguna manera, la seguidilla de golpes militares. El primero, en 1930, es particularmente muy riguroso sobre la ciudad de Rosario y, en particular, tiene una represión muy fuerte sobre el movimiento obrero. De allí, por ejemplo, de alguna manera, el famoso caso de la desaparición de Joaquín Penina, un militante anarquista, de alguna manera, vinculado al trabajador de obras de construcción, que es desaparecido por la represión uriburista y por las fuerzas conjuntas de la policía y del ejército en la ciudad de Rosario, y permanece desaparecido, secuestrado y desaparecido durante muchísimo tiempo. También la represión se sirvió, sobre todo, sobre las organizaciones anarquistas, pero también involucró a otras expresiones políticas, como por ejemplo el comunismo, en este momento. ¡Gracias!